Muy buenas a todos, aquí os subo este vídeo del recorrido del campeonato del mundo de maratón en Turquía este año donde terminé en novena posición y bueno, eran tres vueltas a un circuito de 30 kilómetros de aproximadamente 1200 a 1300 metros acumulados en cada vuelta el recorrido pues es muy rodador, muy poco técnico y bueno, tampoco hay mucho que ver pero os he hecho el resumen de lo mejor de cada vuelta y sobre todo con la maravillosa compañía de los compañeros de la selección española un saludo y disfrutarlo ¡Chao! 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 ¿Suscríbete a las lecheras o de carne? Yo soy de leche todo Leche, ¿no? Tengo un tractor amarillo ¡Una ganja! ¡Una ganja! ¡Una ganja! ¡Una ganja! ¡Una ganja! A ver, dile Tres tristes tigres comían trigo en el frigán ¡Ole! 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 ¡Ole barrito que hay aquí! ¡Uf! ¡Achufa, achufa! ¡Ahí va! ¿Estás seguro que nos queremos meter o no? ¡Está tuvelo! ¡Ha pasado! La Corte de la Corte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que... Esto que es, tío... ¡Suscríbete! 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 ¡Una locura! ¡Suscríbete! Esto con labrado me parece a mí Madre mía Aquí ya no se vuelve a frenar Muy bien Está seco Está muy seco A ver si podemos aquí mostrar Lo seco que estaba Sí, sí Muy seco Sequísimo Seco, seco Chao, chao No se volvemos a la Este es el canal de Los Ángeles ¡Suscríbete! 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 ¡Como hielo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! Esta el barro traicionero, ¿eh? Cualquier agujero, reguerillo. Es que te saca, fuera. vamos a dejar de bien 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 triple 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 pues si